Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de China 2018 en Fórmula 1. Bueno, como sabemos este fin de semana se disputará el Gran Premio de China, la tercera carrera de la temporada 2018 en la Fórmula 1 y se correrá como siempre ha sido en el circuito internacional de Shanghai, precisamente en la ciudad homónima y bueno, como sabemos se corre en Shanghai desde el año 2004, recordemos que aquella primera carrera de 2004 la ganó con el equipo Ferrari el brasilero Rubens Farriquelo retirado en 2011 y bueno, yo le deseo mucha suerte al equipo Ferrari para que tenga unas actuaciones igual de buenas que las que tuvo las dos primeras carreras Australia y Bahrein y bueno, le deseo mucha suerte a Ferrari para el Gran Premio de China para que no suelte la punta del Mundial de Constructores y lo mismo para Sebastián Fetel para que tampoco suelte la punta del Mundial de Pilotos y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao